El presidente del gobierno se ha reunido hoy con el dictador de Guinea Ecuatorial. Un encuentro de esta naturaleza, siempre polémico, no se producía desde hace 23 años cuando el presidente era Felipe González. Ha sido una visita de apenas unas horas en las que Rajoy ha participado en la cumbre de la Unión Africana, donde ha pedido respeto a los derechos humanos. En Madrid, en Bruselas, Rajoy ha editado esta foto, pero en Guinea Ecuatorial, Obian es el anfitrión de la cumbre africana. Rajoy participa como invitado de honor y único europeo, así que el encuentro ha sido obligado. En su discurso, Rajoy, ante Obian, reivindica para África la democracia. Y con pleno respeto a los derechos humanos. Hace 23 años que un presidente español no viaja a Guinea Ecuatorial, desde Felipe González, Rajoy llega aquí consciente de las críticas que le puede acarrear su encuentro con el dictador Teodoro Obian, pero con la sensación de que hay razones poderosas para estar hoy aquí. Aquí también se ha hecho la foto con 54 países africanos, 54 votos que pueden ayudar a España en su carrera para sentarse en el Consejo de Seguridad de la ONU. La economía también cuenta. Yo no vengo a ofrecer nada, porque no tengo nada que los africanos no puedan darse a sí mismos. Yo solo vengo a pedir que cuenten con España como socio para el crecimiento de África. A diferencia de otros, Rajoy dice que no viene a África a ofrecer fondos, sino a invertir, como en América Latina. Gracias. 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 Gracias.